Cintros de trago Compañeros alumnos, al recibir esta bandera, contraemos una responsabilidad con la patria. Es necesario que maestros, padres de familia, autoridades y ciudadanos nos ayuden, nos guíen en la encomienda. En nuestra mente está la firmeza de honrarla, y en nuestro corazón el honor de protegerla. Prometemos ser fieles y leales a los principios que la patria nos marque. ¡Saludar! ¡Ya! ¡Pasas de costado a la derecha! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Pasa redoblado! ¡Ya! ¡Pasas de costado a la derecha! ¡Ya! ¡Formar línea! ¡Ya!